Pedro Martínez se convirtió en el segundo dominicano en ser elegido al Salón de la Fama de Béisbol acompañado de Randy Johnson, John Small y Craig Beagle. Cabe mencionar que es la primera vez desde 1955 que la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica selecciona cuatro peloteros en una votación. Pedro Martínez jugó para cinco equipos y tuvo su mayor reconocimiento con los Medias Rojas de Boston a los que ayudó a ganar la Serie Mundial en 2004. De esta manera, el deporte dominicano vivió una de sus diez más importantes pues Pedro Martínez fue electo a la inmortalidad del béisbol, algo que no pasaba desde 1983. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.